No? 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 Mirá He hecho unos pendejos, eh? Mirá! Yo lo pongo a crónica O que quiere hacer? Dice, vos no echéle la menú que vamos a hacer Pero Es la mejor cosa que yo A mi esta no me gusta Y en todas las me gustan las cosas La década del celuinta No? 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 Está enfocado y está Mirá, mirá, mirá Ahora va a soplar la velita Mirá, mirá Mirá, en serio? Ah, claro De... ¿Quién era ese? Parate Chique Villanueva Chique Villanueva Ahora sí la va a soplar la velita La velita Que la cumpla 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 velita Con razón Trae la casita Eso lo tenía que poner No vamos a escribir